Noticia de último minuto, Kima al parecer se encuentra en peligro y Juan de Dios Pantoja le responde a Augusto de TikTok La televisión española ataca a Rubius por mudarse a Andorra Fernanda y Wherever Tomorrow comparten su opinión acerca de tener hijos El gemelo de James Charles, la nueva gemela de Kimberly Loaiza Hackean TikTok de Ale Calván, Mangel regresa y se vuelve tendencia Vicente Fernández se mete en una polémica bastante fuerte Kenia Oz al parecer se ha operado ¿Qué onda colegas? Los saluda Mr. Tendencias Recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto A continuación les voy a compartir cada una de las noticias que les dije al comienzo del video Pero antes de empezar no olviden suscribirse al canal, activar esa campana de notificaciones Porque todos los días hay nuevo video aquí en el canal Y esa es la manera en la que van a poder enterarse de todas las noticias interesantes e importantes Que están ocurriendo alrededor de todo el mundo colegas Bienvenidos sean a su canal Mr. Tendencias Vamos a comenzar con la primera noticia acerca de que Kenia Oz al parecer se ha operado Este es un chisme que empezó a ocurrir precisamente el día de hoy colegas a través de TikTok ¿Por qué? Porque Kenia Oz publicó una serie de videos en donde claramente muchos fans están diciendo en los comentarios Que se operó una parte de su cuerpo que va a ser muy obvia Aquí la están observando al lado de mí En los comentarios podemos observar que dicen que Kenia se ve diferente Que no se ve igual a como estaba antes Y que se operó una parte de su cuerpo Que es muy evidente, se puede apreciar en el video Sin embargo por políticas de YouTube no puedo mencionarlo Sobre todo también por respeto y todo este tipo de cuestiones El punto es que se está difundiendo este chisme en redes sociales Muchos especulan que sí, efectivamente se ve como si se hubiera operado Muchos otros mencionan que no, que Kenia siempre ha estado así Sin embargo por el tipo de prendas que a veces usan Puede parecer que en realidad se ha operado Sin embargo los fans que le dan seguimiento muy profundo a todo lo que hace en redes sociales Afirman que no, que simplemente es por el tipo de prendas que está usando Pero ¿Qué les parece si vemos algunos TikToks recientes de Kenia Oz Para más o menos entender por qué los fans están diciendo todo esto? Vamos a verlos Les confieso que vivo con el pánico Con el miedo constante de que se me acerque un reguetonero y me diga Oye, ya tú sabes, y que yo no sepa Mírate, te ves tan hermosa cuando sonríes Pero no, a la señorita le gusta andar en puta todo el día Me dicen, te ves bien tierna Y yo de, así de tierna y enocente que me veo Te puedo partir tu mal Loca, bipolar, celosa, histérica Eh, tierna, enojona, perionera Esos son los síntomas de la mujer perfecta ¡Cabrón! ¿Soy yo? Hoy me dijeron bonita Y me emocioné Bueno, la verdad me dijeron bonita forma de joder Pero yo siempre me quedo con lo positivo Ok, colegas, pasemos a la siguiente noticia La cual está muy, muy polémica Es bastante fuerte Y quiero que ustedes en los comentarios me digan qué opinan Resulta que Vicente Fernández Ha regresado a redes sociales Pero de una forma muy polémica Ya que el día de ayer estuvo rondando Un video en donde al parecer Unas chicas le pidieron una fotografía Literalmente algo muy normal Que cuando alguien ve a una celebridad Alguien que admira O simplemente por tener la típica selfie Con una leyenda y guardarla ahí en tu celular Esta chica se acercaron a Vicente Fernández Y le pidieron una fotografía Sin embargo Vicente Fernández Agarró a una chica De una forma que fue bastante extraña de verla Una forma que inmediatamente Los medios de comunicación están reportando Que Vicente Fernández le faltó el respeto A esta chica a la cual la agarró Esta fotografía que pueden apreciar al lado de mí Es la que está rondando en redes sociales La que está siendo muy criticada y polémica No puedo ponerla completamente Ya que como les digo colegas Vicente Fernández agarró una parte del cuerpo De la chica que es muy sensible Y nuevamente les digo que Ustedes saben por políticas de YouTube No puedo poner este tipo de situaciones Porque o me desmonetizan el video O incluso pues me lo pueden eliminar Obviamente los medios de comunicación Están agarrando una captura Y están compartiendo esta fotografía Sin embargo estas chicas grabaron un video Que fue el que se viralizó en TikTok E inmediatamente causó muchísima polémica Principalmente las críticas vienen De que Vicente Fernández Literalmente agarró el cuerpo De una mujer muy pequeña Sin tener su consentimiento Y literalmente como mencionan Los medios de comunicación Faltarle al respeto Vamos a leer algunas de las publicaciones Más virales en Twitter Al respecto de Vicente Fernández Hola soy Vicente Fernández O como algunos de ustedes Me han llamado el cop Vicente Fernández viendo un C sin mano Vicente Fernández cuando le piden una foto Vicente Fernández cuando lo invitan A restaurantes finos y elegantes Hay chicharrón Obviamente las críticas en redes sociales Aumentaron porque mencionan Que Vicente Fernández Obviamente al ser una leyenda mexicana Al ser alguien muy muy respetado Es normal que las personas Se le acerquen a pedirle fotos, videos Y todo este tipo de cuestiones Sin embargo que él haga este tipo de situaciones Es algo que está en contra De los principios de una persona con valores De una persona con respeto Y por ningún motivo Por más que se trate de la mejor O la mayor leyenda del universo Debe de permitírsele realizar este tipo de actos Que al fin de cuentas son bastante delicados Al parecer la chica a la que le sucedió esta situación A la que Vicente Fernández le hizo esta falta de respeto Ya respondió en una entrevista Que fue lo que opina de esta situación Ella aclara que en el momento en el que le pidió la fotografía Ella no sintió esta situación Ya que estaba usando una prenda Que le impidió sentir que Vicente Fernández había realizado esto Sin embargo posteriormente Ya cuando vio las fotografías con su familia Se dio cuenta de que sí Efectivamente Vicente Fernández le había faltado el respeto Ella mencionó las siguientes palabras Me sentí vio enojada con el señor Y todos lo están defendiendo Manejo mis traumas con humor y sarcasmo Cada quien tiene sus mecanismos de defensa Pero lo hago sentir como si no fuera para tanto No me importa que sea Vicente Fernández Él no debió de haber tocado mi cuerpo Sin mi permiso Sobre todo en esa área Estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo Finalizo Díganme que opinan ustedes aquí abajo en los comentarios Colegas de toda esta noticia Que sé que es bastante delicada Pero me encantaría leer que piensan Pasemos a la siguiente noticia Al parecer Mangel ha regresado Y se ha vuelto tendencia Ustedes se preguntarán ¿Quién es Mangel? Probablemente muchos de ustedes No les suene ese nombre Porque sé que Mangel es súper conocido En la comunidad española Sin embargo yo sé que mucho de mi público es mexicano Así que se los explico rápidamente Mangel es uno de los mejores amigos de Rubius Este streamer, influencer y leyenda de las redes sociales Ellos han hecho contenido juntos durante mucho tiempo Y prácticamente Mangel también es súper súper conocido en redes sociales Específicamente en ese ámbito gamer En el que se desenvuelve Rubius, Fernanfloo, Vegeta Y todos esos youtubers que ustedes ya conocen Resulta que al parecer Mangel había estado desaparecido de redes sociales No había estado publicando nada reciente Pero regresó a hacer una transmisión en Twitch Y pues obviamente todos sus fans están emocionados El día de hoy se hizo tendencia El nombre Mangel Porque los fans están súper emocionados De verlo por ahí en Twitch Le están dando la bienvenida Le están diciendo que ya no se vuelva a desaparecer Por tanto tiempo Y pues al parecer fue un gran éxito Esa transmisión que hizo Mangel El tweet más reciente que publicó Fue gracias por estar ahí en el directo de hoy en Twitch 21 del 21 del 21 del siglo XXI Estuve aquí Pasemos a otra noticia Bastante delicada Acerca de una TikToker muy popular Llamada Alejandra Galván Resulta que ha reportado en su TikToker Que al parecer ha sufrido por ahí Una serie de hackeos en su cuenta En donde le han borrado videos Le han cambiado su correo de contacto En fin Ha pasado por una situación muy delicada en TikToker Que como se los he comentado en otros noticieros Cuando un creador de contenido Sufre hackeos Le cambian la contraseña Pierde el acceso Es algo que no se les desea Me pongo en su lugar en ese momento Y pues lo primero que se me viene a la mente Es compartir la información Para que nosotros estamos al pendiente De su situación Y podamos ayudarles En lo que sea necesario Porque Imagínense Uno pasa mucho tiempo Grabando Editando Logrando que esto se convierta en un trabajo Y si alguien llega y te lo quita Te lo hackea Literalmente es como si perdieras Su trabajo de un día para otro Así que vamos a ver Que fue lo que compartió en TikToker Ale Galván Y si no la siguen Siganla colegas Para que la estemos apoyando En esta cuestión Vamos a escucharla Amigos de mis historias pasadas Les comenté que me habían hackeado La cuenta de TikToker Esto empezó hace como dos semanas Primero me borraron Como Diez videos La mayoría Videos Donde salgo con Sebas Después me la volvieron a hackear Otra vez O sea me cambiaron la contraseña La pude recuperar por mi correo electrónico Hace rato me volvieron a hackear la cuenta Y Me borraron como Como tres meses de trabajo Enlazaron mi TikTok Mi cuenta de TikTok Con un número que yo no conozco Y tampoco lo puedo borrar Que de verdad Ya no sé qué hacer amigos En serio estoy desesperada La persona que está haciendo esto No sé con qué intención Lo está haciendo Si es para verme así Pues Lo logro Imagínense Son tres meses de sacrificios De trabajo Entonces amigos Ayúdenme a mandarle este video a TikTok Para que puedan ayudarme A darle solución a este problema Tengo mucho miedo Que lleguen a eliminarme Todos mis videos Pasemos a otra noticia Bastante rápida Bastante breve Que está relacionada con la siguiente En primer lugar Les voy a compartir Que en TikTok Se ha descubierto Que hay una nueva gemela De Kimberly Loaiza Yo ya les había compartido Noticias anteriores Que a veces hay chicas En TikTok Como ustedes saben Que es la aplicación del momento La aplicación que está muy viral Que está muy compartida Muy comentada Regularmente surgen chicas Que se parecen a Kimberly Loaiza Literalmente Pues simplemente El parecido físico ¿No? De que es alguien Que tiene algo parecido a ella De su físico Sube videos Los fans se dan cuenta Y pues la empiezan a viralizar En estos momentos Acaba de surgir Una nueva TikToker Que están comentando Sus seguidores Y pues obviamente Los seguidores de Guki Love Que la han visto En el apartado de Para Ti Cuando abren la aplicación Están comentando Que se parece demasiado A Kimberly Loaiza Pero ¿Qué les parece si vemos Algunos TikToks de ella Y díganme en los comentarios Si creen que en realidad Se parezca a colegas O no se parezca Quiero escucharlos Vengo del súper Y me compré Un pan dulce Al contado La que puede Puede Y la que no Critica Yo no me estoy comparando Con nadie Primero que nada Y segundo El dinero No es lo más importante En esta vida Y si tú Andas Mirando en menos A las demás personas Por su situación económica El problema Pasamos a la siguiente noticia La cual les dije Que estaba muy relacionada Con la que les acabo de decir Resulta que En estos momentos Me encontraba en TikTok Y me di cuenta Que había alguien Transmitiendo en vivo Es otro TikToker Que inmediatamente Que lo vi Eso sí Literalmente Yo lo vi Colegas Y mi primera percepción Fue Es James Charles Sin embargo Me di cuenta Que no era él Es otro TikToker Que tiene un parecido Increíble Con James Charles Se está haciendo viral Muy muy rápido Su nombre es Aitor Sofio Actualmente tiene 13.300 seguidores En TikTok En el momento En el que estoy grabando Este video Sin embargo Les aseguro Que en poco tiempo Va a llegar A millones Porque en realidad Su parecido Es tan tan fuerte Que cuando alguien Lo vea En el apartado Para ti Inmediatamente Va a pensar Que es James Y lo va a seguir Vamos a ver Algunos TikToks De Aitor Y díganme En los comentarios Ustedes Que opinan De esto Vamos a pasar A la siguiente Noticia polémica Pero bastante Importante De comentar Colegas Resulta Resulta que Whatever Tomorrow Y su novia Fernanda Blas Que como ustedes Saben Tienen un canal Colaborativo Llamado A tu lado Es mejor Subieron un video Recientemente A su canal De YouTube Después de no haber Subido video En mucho tiempo Titulado ¿Por qué no tendremos hijos? Es un video Que actualmente Está en tendencia Y es muy interesante Se los voy a resumir Rápidamente En ese video Fernanda y Whatever Hacen conciencia De la responsabilidad Y la importancia De tomar la decisión De tener o no Tener hijos Como ustedes saben Ellos llevan Bastantes años Juntos Viven juntos Sin embargo No se han casado Y no tienen hijos Y pues es muy común Que sus fans Le digan en los comentarios Siempre En videos O en redes sociales En cualquier lugar Pues siempre les andan diciendo O los comentarios Predominan El por qué no tienen hijos A los cuantos años Se piensan casar Que ya están grandes Que esto Que el otro Llegó un punto En el que ellos Se dieron cuenta Que esos comentarios Ya eran bastantes Y decidieron No solamente Responderlo Con palabras Sino hacer un video Largo Porque ese video Que subieron Dura 23 minutos Con 26 segundos En donde explican El por qué No han decidido Tener hijos Actualmente Ellos explican Que se han dado cuenta Gracias a sus amigos Y a sus familiares Sabemos que Alex Montiel El hermano de Wherever Tiene hijos Y pues obviamente Wherever Al ser tío Se da cuenta De la responsabilidad De tener hijos Gracias a que su hermano Tiene hijos Basándose en todas Estas situaciones Ellos llegaron A la conclusión De que en estos momentos Ellos no quisieran Tener hijos Porque los limitarían En sus proyectos Wherever Tomorrow aclara Que a él le encanta Estar grabando Contenido del mundial En las fiestas Decembrinas Le encanta pasársela Con su familia Y pues él no quiere Que se dividan Esta cuestión De que como tengan Un hijo Se tendría que ir Con Fernanda O con él Él menciona Que quiere seguir Llevando su vida Como normalmente La ha llevado En el pasado Un hijo Para él Y para ella En estos momentos Pues sería un obstáculo Para que sigan Desarrollándose Cumpliendo sus sueños Viajando Y ojo colegas Aquí hay algo Muy importante Porque Fernanda Y Wherever Tienen la posibilidad Económica De tener hijos Realmente No va por ese lado No va por el lado De que no tengan El dinero Para mantener a un niño Seguramente lo tienen Y para tenerlo Bastante bien Sus mayores argumentos Se basan en que Pues es una responsabilidad Muy grande Quieren seguir Superándose Desarrollándose Y pues obviamente Un hijo Al menos en estos momentos Pues si los limitaría A muchísimas cosas Porque pues no es algo Que te tomes a la ligera Y tener un hijo Requiere muchísimo tiempo Muchísima dedicación Y no solamente El cuidado de la mamá Sino que también El hecho de que el padre Este junto al pequeño Es algo fundamental E importante Para el desarrollo Y el crecimiento Del pequeño Esto es algo Bastante importante Colegas Y de hecho A mi me encantó Ese video Se los recomiendo muchísimo Si tienen la oportunidad Y el tiempo Vayan a verlo Véanlo completo ¿Por qué? Porque hacen conciencia De un tema Que la mayoría De los seres humanos Se lo toman A la ligera Colegas Este tipo de videos Son los que hacen Más falta en YouTube De hecho Yo ya dejé por ahí Mis comentarios En ese video Si van al video De Fernando y wherever Van a encontrar Mis comentarios Denle like Déjenme comentarios Abajo de lo que escribí Porque me tardé un poquito En escribir por ahí Algunas cosas Dejé mi punto de vista De esa situación Y me encantaría Que ustedes lo leyeran Para no tener que decírselos Y hacer más largo Este video Pues vayan a ese video Y lean mi comentario Lo único que me encantaría decir Antes de pasar a la siguiente noticia Es que tomen en cuenta Mucho esta situación Si muchos de ustedes De los que me están viendo En este video Colegas Aún no tienen hijos Y están pensando Si tener o no O a qué edad O este tipo de cuestiones Escuchar este tipo de argumentos Como los que presenta Wherever y Fernanda Son importantes Porque te hacen pensar demasiado Te hacen cuestionarte Si en realidad Lo que ha hecho tu familia En el pasado Es lo correcto Si lo que hacen tus amigos Es lo correcto Y de que si tú En realidad en tu vida Quieres eso Porque imagínense Pónganse a pensar Wherever y Fernanda Tienen el dinero Para tener hijos Y aunque ellos mencionen Que obviamente un hijo Es un gasto Es darles mucho de tu dinero Y vas a gastar demasiado Y todo este tipo de cuestiones O sea no se refieren A que la cuestión económica Es algo fácil para ellos Mencionan que Pues si sería un gasto Pero sabemos La trayectoria de Wherever y de Fernanda Y Wherever siempre ha reconocido Que le va bastante bien En redes sociales Al menos si ellos tuvieran hijos A lo mejor no los tendrían Con los mayores lujos del mundo Pero estoy muy seguro Que vivirían muy muy bien Muy cómodamente Y esto hay que pensarlo Colegas Porque por ejemplo Hay muchas personas Que a lo mejor Ni siquiera tienen empleo No tienen una estabilidad económica Y tienen hijos Así nada más porque sí Y pues sinceramente Nada más los traen A sufrir en este mundo Díganme ustedes Aquí abajo en los comentarios Si creen que es justo Traer un hijo Simplemente porque te sientes solo O porque quieres salvar tu relación Pero en realidad No tienes la situación financiera Para hacerlo Y por otro lado Imaginémonos Que a lo mejor Una pareja Está estable Económicamente Y esta cuestión del dinero Ya no es preocupación Ahora vámonos a otro rubro El cual es La situación emocional Tú estás mentalmente preparado Para tener un hijo En estos momentos Tienes una preparación Adecuada para criarlo Porque hay muchos argumentos En redes sociales Colegas Y esto me gustaría comentarlo Aquí en el video De que muchas personas dicen Nadie te enseña Cómo tener un hijo Nadie te va a explicar Eso es algo que va surgiendo Y vas aprendiendo Con el paso del tiempo Sin embargo Estoy muy seguro Que si ustedes se meten A internet A googlear un poquito Se van a dar cuenta Que hay muchos Muchos libros Muchos cursos Incluso profesionales En el área de la salud mental En el área infantil Que tienen el profesionalismo Y sobre todo Los conocimientos Para capacitarte Cómo criar De una manera positiva A tu hijo Y aunque tal vez Habrá muchas personas Que digan Y aunque leas libros Y apliques eso A tus hijos Al final no vas a saber Cómo se van a comportar Ok Tienen muchísima razón Sin embargo Estarías haciendo algo Positivo al menos En el momento En el que lo estás criando Sabrías por qué hacen esto Qué decirles Qué no decirles Y a lo mejor En un futuro Si no salen las cosas Como esperas Sabrás que hiciste lo mejor Sin embargo Si no sabes Si no tienes los conocimientos Para criar a un pequeño Pues obviamente En un futuro O pueden salir bien las cosas O pueden salir mal Pero no tienes la seguridad O al menos la confianza De que tú hiciste las cosas bien En el pasado Es un video Que deja mucho que pensar Colegas Realmente me podría pasar Mucho mucho tiempo Hablando de este tema Aquí con ustedes Sin embargo Se lo repito Vayan a ver ese video Hagamos conciencia Tomen en cuenta Lo que dicen Imagínense Si ellos Teniendo fama Teniendo dinero Teniendo una situación Muy muy chida Como para tener un hijo Deciden en estos momentos No tenerlo Pónganse a pensar Esta situación Si no tienen hijos En estos momentos Tal vez reflexionen Esa decisión tan importante Y si por otro lado Ustedes ya tienen hijos Tuvieron hijos Bastante jóvenes Yo siempre he dicho Si tú ya tienes un hijo Aunque estés joven Aunque estés pequeño Tienes que echarle ganas Y sacar adelante a tu familia Sacar adelante a tus hijos Ellos realmente van a ser Tu motor Tu motivación Y tu fortaleza Para echarle más y más ganas Porque tienes que darles lo mejor Tú has traído a alguien A la vida Dale lo mejor Da tu mejor esfuerzo Porque sabemos que los pequeños No tienen la posibilidad De trabajar Tienes que mantenerlos Y pues obviamente Dependen de ti Así que da tu mayor esfuerzo Cuídalos Protégelos Y estoy muy seguro Que en un futuro Te vas a sentir orgulloso De tu familia Es lo que yo siempre he dicho Cuando ya tienes hijos De joven Si tú ya lo tuviste No es que ya te hayas amulado Pero pues obviamente Tienes que cuidar esa vida Tienes que darle lo mejor A tu hijo Criarlo de la mejor manera Y enseñarle cosas positivas Valores Respeto Darle una buena infancia Y hacerlo sentir de lo mejor Más bien este tipo de videos Yo creo que está enfocado Para parejas Que están decidiendo En estos momentos Si tener o no Tener hijos O alguien que esté soltero Y a lo mejor Se está preocupando Por su futuro O incluso yo creo Que si alguien ya tuvo Un hijo Para que piense Si vale la pena Tener un segundo O un tercero Díganme que opinan En los comentarios Colegas Probablemente se haga polémica De estos comentarios De todo lo que he dicho Pero pues quiero que Sepan que yo siempre Respeto lo que ustedes digan Aunque ustedes estén En contra de lo que yo digo Aunque no piensen como yo Yo lo respeto Profundamente Porque eso es lo bonito La libertad de expresión Simplemente les doy Mis opiniones Mis argumentos Recomendaciones Ustedes al final de cuentas Deciden que es lo que piensen Pero lo que me encanta Es que ustedes también Escuchen lo que yo les digo Que terminen de escuchar Todo lo que les digo Para que al final Saquen conclusiones Y que no simplemente Se dejen llevar Por algún comentario En específico Que haya dicho Estaré encantado De leer Todos los comentarios Pasemos a la siguiente Noticia Colegas Resulta Que en la televisión Española Han criticado De una manera Muy dura Muy fuerte A Rubius Por su decisión De mudarse a Andorra Para pagar menos impuestos Recuerden que yo he subido Videos explicando Lo que hizo Rubius Como lo hizo Y toda esta situación Para que chequen Los videos anteriores Del canal En los noticieros anteriores Ahí les expliqué De manera más detallada Como lo compartió Rubius Como avisó de esta situación En estos momentos Les voy a compartir Esta noticia Que acaba de surgir Ya que un programa De la televisión española Bastante popular Que tiene muchísimo rating Mencionó esta noticia De Rubius Y los presentadores O los comentaristas De este programa Inmediatamente juzgaron A Rubius Por su decisión Por ejemplo El tipo que está usando El traje negro Que pueden apreciar aquí En la imagen Al lado de mi Menciona que Rubius Le está dando Un mal ejemplo A todos los jóvenes Españoles Para que no paguen Impuestos Y después El presentador También menciona Que los únicos Afectados De que Rubius Y todos estos Youtubers millonarios No paguen impuestos En España Son los mismos jóvenes Menciona que Ellos le están quitando Ese dinero De los impuestos A los mismos jóvenes Que ven sus videos De esta manera Provocando que Sus seguidores Se sientan Ofendidos Por esta decisión De Rubius Posteriormente También mencionan Ahí Y juzgan A Lolito Otro youtuber Que también se había Mudado anteriormente A Antorra Y pues literalmente La señora Que podemos apreciar Que tiene ese suéter De cuello de tortuga En color guinda O morado O como ustedes lo vean Le dice a Lolito Que es un sinvergüenza Por haberse ido Y evadir impuestos En España Estos son algunos De los argumentos Que han usado En la televisión española Para hacer quedar mal A Rubius Sin embargo Pues yo creo que Ustedes aquí abajo En los comentarios Colegas Me digan Que opinan De esta situación Obviamente Para las personas Que están comentando En este programa Es muy fácil Manejar este tema Y hacer quedar mal A Rubius Porque no están En la situación De Rubius Colegas Bien dicen Y bien sabemos Que cuando no estás En el lugar De la persona Que se está hablando O criticando Pues para ti Es muy fácil Decir cualquier tipo De situación Sin embargo Sabemos que Rubius Maneja cantidades Bastante Bastante Importantes De dinero Gracias a lo que hace En redes sociales Si sabemos Que en España Se le cobra Más del 45% De impuestos Si el Rubius Llegara a ganar No sé Por poner un ejemplo 10 millones De euros Al año O más Estarían quitando 5 millones O un poquito menos Pero al fin de cuentas Es una cantidad Muy muy importante Y obviamente Como los presentadores De televisión No están ganando Esa cantidad De dinero Que gana Rubius Es fácil mencionar Este tipo De situaciones Colegas Porque les repito No están En la situación De Rubius Sin embargo Ya he hablado Con ustedes De ese tema Ya les compartí Mi opinión Punto de vista Si quieren enterarse De toda esa información Chequen los noticieros Anteriores Que ahí están Con toda la información Y por último Colegas Vamos a abordar La noticia estelar La noticia Que pueden apreciar Aquí abajo En el título Del video Sé que muchos De ustedes entraron Para escuchar Esta noticia Así que vamos a comentarlas De una vez Al parecer A gusto de TikTok Este señor Que es muy criticado Muy hateado En redes sociales Por todo lo que hace Colegas Ustedes Han visto en el pasado Que él sigue A TikTokers A YouTubers Los molesta Los graba Los incomoda E incluso hace videos Y contenido De ellos Bastante delicado Que incluso Ha hecho Que la misma aplicación TikTok Le haya borrado Ya muchas cuentas El punto es Que recientemente Juan de Dios Pantoja Compartió un tweet En donde él Está relacionado Augusto de TikTok Mencionó algo De Kimberly Loaiza De Kima De Juan de Dios Y de Mon Pantoja Esto fue algo Que provocó La molestia Y el enojo De Juan de Dios Pantoja Que tuiteó En defensa De su familia Vamos a ver Algunos de esos TikToks En donde Augusto Estaba molestando A Mon Pantoja He hecho muchas locuras En TikTok Como ustedes saben Y me faltan Dos locuras Dos y me voy Pero lo que si Les voy a decir Que a esta Le voy a robar Un beso cachete Así sea lo último Que haga Yo sé que ya Me tardé mucho Por esto de la pandemia Y de pues Todos esos problemas Que estamos viviendo A nivel mundial Pero créanme Créanme que lo voy A cumplir Tarde o temprano Más temprano Que tarde Pero esta Chelito Le voy a robar Su mejilla Si no Voy a ir a Mazatlán Es una promesa Aparte Para todas las seguidoras Ustedes me aceptaron Y yo Soy Chelito Y amo A Chelito La quiero Y no me importan Las consecuencias Cuidado de Tik Tok Me encantaría irme Y se las voy a poner Algo más fácil Si esta mujer Hermosa Montpantoja Chelito Que la quiero La admiro Comenta mi video Y me dice Señor Augusto Retírese de Tik Tok Me voy de Tik Tok Pero como sé Que eso no va a pasar Pues Seguiré aquí en Tik Tok Seguiré en muchos años Los años que Dios Me dé de vida Y seguiré apareciendo En para ti En una En dos En tres En cuatro En cinco cuentas No me importa Pero seguiré aquí Así es esto Entonces Si Chelito Comenta este video Y me dice Señor Augusto Váyase de Tik Tok Yo me voy de Tik Tok Y me retiro de Tik Tok Como tal caballero que soy Así soy Porque yo soy Chelito Y amo Mazatlán Y viva Mazatlán Y viva México Y vivan todos ustedes Chelito Te quiero mucho Pues no sé cómo me vendí Al departamento de Chelito Y hasta este A ver A cuántos likes Para que me enseñes El vestido El vestido El vestido Que está ahí Este vestido Es una sorpresa Para mi prima Montpantoja Pero por qué le andas Comprando vestidos así Que me vuelve loco Ay Bueno está bien Solamente Si este video llega A 80 mil likes Voy a enseñar Este vestido Pero ya no le compres Vestidos a Chelito Porque enseña Su cintura Voy a abrir esta Voy a abrir Voy a abrir el clóset Voy a abrir Porque le compró Un vestido Bien hermoso Para que enseñe Su cintura Ya no hagas eso No mejor Nos esperamos A ir a la fiesta Ok colegas Eso es lo que estaba sucediendo Y pues obviamente Juan de Dios Pantoja Es familiar De Montpantoja Al fin de cuentas Lo que le pase a su prima Estoy muy seguro Que a Juan de Dios Le afecta Sin embargo Juan de Dios Esta mañana Publicó en Twitter ¿Qué le pasa a este pen? Y retuiteó la publicación De Xiomara Que dice Es que no puedo creer Que haya personas Tan en fe Meterse con mujeres Que no les han hecho nada Qué coraje ver esto Vamos a ver Qué fue lo que publicó Augusto Recientemente Y por qué provocó La molestia De Juan de Dios Comunidad de TikTok Juan de Dios Pantoja Quiere defender Lo indefendible A Chelito Pues voy por ti Voy por tu hija Y voy por todos Kimberly Loaiza Voy por esa cintura Tan hermosa Obviamente Está mencionando A su familia A Kimberly A Kima A Mont E incluso A Juan de Dios Pantoja Lo que hace Este señor Augusto Literalmente Está fuera De control Y pues Obviamente Las únicas personas Encargadas De ponerle un alto Para que deje de hacer Este tipo de situaciones Son las autoridades Pertinentes Ya que esto Ni siquiera es contenido O ni siquiera debería De denominarse Contenido en redes sociales Esto más que contenido Es faltar Al respeto A las otras personas Y meterte En una situación Muy delicada Que no puedo mencionar Aquí en el video Por políticas de YouTube Pero bueno colegas Estas son las noticias Que les quería compartir El día de hoy Dejen unos comentarios Aquí abajo Esta tenencia se despide